Nosotros lo que necesitamos es que aquí fue donde se cayó el puente y este puente lo necesitamos en nosotros Arraque y los habitantes un puente que lleva lo menos más de 150 años de existir como nos lo van a eliminar y nosotros a caminar por donde nunca hemos andado entonces nosotros exigimos y queremos es que nos colaboren y que nos hagan ese puente militar para nosotros poder transportar los productos, aquí hay muchos productos y la gente, ancianos, niños, que nos vamos a meter por una carretera por unos pantaneros La comunidad de la vereda El Volcán ha tocado puertas y hasta ahora sienten que no son escuchados las respuestas que el gobierno departamental y local les han dado por esos 14 meses no son lo que ellos realmente requieren El señor gobernador en una entrevista que hizo hace días dijo que la opción era hacer un puente grande en el puente La Magdalena para unirnos a nosotros con una carretera y ya salir pues por allá para las veredas de allá de La Magdalena nosotros no necesitamos puente grande nosotros lo que necesitamos es un puente con la capacidad que tenía este más o menos para las necesidades de nosotros sacar los productos, el ganado y todo lo que sale de aquí de la vereda porque aquí hay mucho, mucho producto para sacar entonces necesitamos la solución urgente para las necesidades de nosotros no necesitamos puentes grandes En este nuevo año estas familias y productores solo esperan poder transportar sus productos de una manera eficaz y sin tanto sobrecosto y que puedan volver a cruzar el río Penderisco de una manera segura